Su herida está sanando. Pronto estará bien. Gracias, señorita. Señora Zulén, dígame quién le hizo esto. ¿Por qué no me lo dice? Lo he hecho, hecho está. ¿Qué cambiaría si te lo dijera? Fue a ti, ¿se no es así? Ay, sí. Olvídate de este asunto. Yo ya aprendí a callarme. Tú también hazlo. Esto no es justo. Ahora escúchame bien. Hoy vienen mis hijas a visitarme, pero no me dejan ir en este estado. Puedes hablar tú con ellas. Diles que su mamá está enferma. Diles que estoy con gripe. Que no se preocupen. Ahí se. Vamos, ya tenemos que volver. Camina. ¡Nasli! ¡Nasli! ¡Date prisa o llegaremos tarde! Está bien, Elif. ¡Ya voy! ¿Aló, Don Caramán? Elif, ¿cómo estás? ¿Cómo cree? ¿Algo nerviosa? Lamento mucho lo que pasó hoy. Don Caramán, yo no quiero estar en esta posición. La señora Defne tiene una idea equivocada sobre mí. Por favor, quiero que termine. No merezco nada de esto. Eso no volverá a pasar. No te preocupes. Ahora mismo voy para allá. Tenemos que hablar. No puedo. Vamos a ver a mamá a la prisión. Yo puedo llevarlas. Ya voy en camino. No, no, no es necesario. No se moleste. Gracias. Nosotras podemos ir solas. Bueno, como quieras. Pero llámame si necesitas algo. Gracias. Buen día. ¿Cómo que ella está enferma? ¿Dónde está ahora? En su cama, durmiendo. ¿Qué le pasó a mamá? Ayse, escucha. Sabes que es nuestra madre. Tienes que decirnos la verdad. Ayse, no nos ocultes nada, te lo ruego. Hermana, mamá, ¿está bien? Ayse. Es mi mamá. Por favor, dinos la verdad. Dime qué le pasa. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué es este escándalo? Porque mi mamá no está aquí. ¿Quién es su mamá? Zulen Dogan. Zulen está en reposo. Ella fue apuñalada.